Así es, esto más o menos como para que hagamos un poquitito de memoria, comienza con una decisión de la Secretaría de Comercio de Nación que tiene a su cargo la aplicación de diversas leyes, tanto la Ley de Defensa al Consumidor, por ejemplo, como la Ley Antimonopolio y Antiprácticas Abusivas. Entonces, sospechando una cartelización por parte de algunas empresas prepagas, las principales 7 u 8, que concentran casi el 75% del total de los afiliados del país, como respuesta a esa investigación que está incipiente, se dicta una medida administrativa, preventiva, que dispone justamente la apertura de esa investigación por supuesta cartelización, porque estas empresas habían sido no solo coincidentes en el porcentaje de aumento, que habían dispuesto una vez que entra en vigencia el decreto 270, que desregula todo, el DNU, que finalmente no se aprobó, aprovechando esa situación de desregulación, no solo coinciden en el porcentaje de aumento, sino hasta en las comunicaciones que hicieron a sus afiliados del porcentaje de aumento. Entonces, preventivamente se resuelve, por un lado, iniciar la investigación, y por otro lado, ir a la justicia para que, como vos bien decías, se disponga a retrotraer estos aumentos que se consideraron excesivos y establecer una forma de actualización particular. Que esa actualización era tomar la cuota que habían pagado los distintos afiliados de estas prefagas y obras sociales, al mes de diciembre del 2023, y a partir de allí ir aplicándole el índice de costo de vida para actualizarla. Porque nosotros sabemos que claramente las empresas habían aplicado el porcentaje que se les había ocurrido y que no tenían relación absolutamente con nada, a pesar de que ellos invocan el índice de costo de salud. Va a la justicia y el Estado consigue, ya en ese momento hasta amplía el universo al cual iban dirigidas las medidas estas, porque incorpora un montón de otras prepagas, obras sociales, algunas sindicales inclusive. Y dispone el juez interviniente, como debería cautelar, en forma coincidente con lo que solicita la Secretaría de Comercio de Nación, que por seis meses las empresas de medicina prepaga iban a poder actualizar las cuotas conforme el índice de costo de vida, ahí viene una discusión si era acumulable o no era acumulable, que después íbamos a ver cómo se seguía, y que además tenían cinco días para presentar ante el tribunal interviniente un plan de devolución de los montos percibidos de más, de lo que habían cobrado de más. Las empresas se presentan, solicitan una ampliación de plazo, por eso es que llegamos a esta audiencia de ayer, del 27 de mayo, y se presentan también otra vez coincidentemente, no nos olvidemos que estamos hablando de algunas empresas de medicina prepaga que de verdad pelean por un mismo segmento de afiliados, pero sin embargo se presentan coincidentemente con un solo plan, todas coinciden en este plan, y le dicen a la justicia, primero, y ahí está la cuestión, primero, solicitamos que se deje sin efecto la investigación de la posible cartelización. A partir de así viene la cuestión. Bueno, nosotros entendemos que la diferencia que tendríamos para devolver a los usuarios con respecto a la cuota de julio, y ahí es importante porque ellos establecen que recién en julio y a partir de julio sería aplicable, es de un 24%, así como lo están escuchando, solo de un 24% con respecto al valor de la cuota de julio. Entonces, esta diferencia de valor que ellos establecen en un 24% respecto de la cuota de julio, la actualizarían de acuerdo al índice de costos de salud y al índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, que es lo que vulgarmente nosotros escuchamos hablar del RIPTE, con esta mezcla de dos índices, el costo de salud y RIPTE, esta actualización de estos montos la devolverían, proponen, en 12 uotas. Y como un 24% actualizable por este índice, estiman que esa devolución se va a hacer a razón de un descuento del 2% mensual. Así, el 2%. Entonces nosotros tendríamos, no solo que hasta julio siguen los aumentos como venían aumentando, esa es la propuesta de las empresas, y además como tercer punto importante, que estas medidas de retrotraer el valor de las cuotas y esta devolución con este porcentaje del 24% sea hasta septiembre, nada más. A partir de octubre lo que piden es estar nuevamente desregulado. Entonces es muy difícil pensar que el Estado vaya a aceptar esta propuesta de acuerdo, primero porque está condicionada a dos cuestiones que no tienen mucho que ver. Primero está la cuestión de la investigación administrativa, que es muy seria, la posible cartelización es esta actitud monopólica que han tenido algunas empresas de unirse para, en lugar de libre competencia y dejar que el mercado se autorregule, aprovechar esa situación dominante que tienen e imponer diversos valores que han resultado además impagables. Hemos tenido en las asociaciones de usuarios reclamos, presentaciones, y también sabemos que hay muchos usuarios que han dejado de usar la prepaga porque tienen la imposibilidad de pagar. Los usuarios que tienen un ingreso que puede ser bueno, como es una jubilación de algún cargo importante en la actividad privada o en alguna función pública, sin perjuicio de eso han visto que la cuota de la prepaga solamente les estaba afectando en un 40 o 50% de sus ingresos, algo que era imposible de sostener. Entonces, condicionar a que se deje sin efecto una investigación es difícil. Y además es difícil que la acepte el Estado que se ha presentado como actor en estas actuaciones judiciales. Pero mucho más difícil es que lo acepte el juez, porque esta condición no forma parte del objeto de la demanda. Y por otro lado, el tema de la desregulación que ellos piden a partir de octubre, yo creo que justamente no coincide con lo que estaba previendo el Estado. No nos olvidemos que, en definitiva, acá nos encontramos ante una marcha atrás de lo que había dispuesto el decreto 270, porque cuando se dispuso desregular absolutamente el sector de salud, se ve que no tuvieron en cuenta que podía pasar lo que pasó. Para que sea el mismo gobierno quien desreguló, quien se presente y diga ante la justicia esto no puede ser, esto es impagable, tenemos que regularlo y lo vamos a hacer con este índice INDEC de actualización para tener valores certeros y por sobre todas las cosas por la previsión, porque cuando yo sé el índice que me van a aplicar, sé el valor que tengo, también sé cuánto llegó a venir la próxima cuota, que en esta circunstancia no la están sabiendo los usuarios.